¡Suscríbete al canal! Se optó por los disparos de media distancia, pero había también que tener en consideración la formación, el equipo que salió a jugar este partido de Foro Huancayo, no el habitual, no el que venía actuando regularmente. Y todo se debió principalmente a la bolsa de minutos, que está en una deuda tremenda, necesitan sumar este minuto, entonces son unos cambios que prácticamente dejaron a la gente importante en la banca. Acá vemos el gol de Mesa Cuadra, un tiro libre que aprovechan al primer palo, y el gol de Mesa Cuadra, Tare Carranza, que venía ejecutando todos los balones detenidos, lo hace correctamente. Y buscaba siempre el primer palo. Esta es una de las tantas que tuvo Montiel en el partido. Exacto, que disparó, que estuvo, intentó, pero como te digo, la solución la tenía el técnico en la banca, ¿no? El ingreso de Lluya y de Preciado, principalmente el de Lluya le dio otra tónica, otra movilidad al equipo, enfrentó. Y fíjate lo que hace en esta jugada, prácticamente arrinconaron al equipo de Alianza Atlético, ocasiones se vinieron continuamente, claras. Mérito también, vuelvo a repetir, que se defendió muy bien Alianza Atlético, hasta que vamos a ver el gol de Lluya, ¿no? Que reclama a la gente, en esta jugada todavía no, nos parece este escalderón, ¿no? Sí, con lo justo Lira al tiro de esquina. O sea, esto nos muestra la forma como atacaba, y acá viene el gol, ¿no? Lluya que enfrenta, dispara en media distancia, supera a Lira, viene el empate. Se queja porque había un jugador que estaba en el piso, pero eso tiene que ser el juez quien diga que para el balón. No necesariamente hacerlo el equipo que tiene posición del mismo, ¿no? Y luego ya vienen estas alternativas, dieron cinco minutos más con las retenciones del juego que hubo, por la pérdida de tiempo, y ya no le alcanzó ya. El premio, porque la jugada fue, se ensució un poco con el reclamo, pero fue el premio para Montiel que insistió en el partido, ¿no? Insistió y hizo una jugada muy buena. Perfecto. Estos son ya los últimos ataques en el compromiso.